El Estado Independiente de FM Tiempo. Bienvenidos, republicanos. ¡Republicanos! ¿Sabés qué? ¿Hay estado sin pega? Sí, varias veces. ¿Es duro estar sin pega? Es muy duro. Mira, y ahora último, yo creo que estos últimos meses han sido uno de los más difíciles para mucha gente. ¿Hay una canción como de pega? ¿Está difícil la cosa? Sí, pues la calle está dura. En todos ámbitos de pega igual. Yo también he estado sin pega y es duro estar sin pega. Como que, llegáis a la casa... Pero ahora último está costando más que antes, encuentro yo. Como que todo cuesta más. Seguir y levantar los proyectos, cuesta más... ¿Y si llamamos a Peñalillo y le ofrecemos pega? Ya que Sotomayor hoy día podría haber venido Peñalillo y se habría ganado como un reemplazo, como una lucita. Llamemos, pues. ¿Pero ya dónde llamó? ¿Tú tenías el celular de Peñalillo, o no? No, pero llamemos... Es que, además, yo reconozco que Peñalillo me da más pena. Porque Arena es doctor. ¿Cachai? Bueno, en una U podrá conseguir pega. ¿Ya? Elizalde... Viene, pero toda la estructura del PS detrás lo va a poner en algún lado, unas boletitas en una muni... Pero Peñalillo como que me da pena, porque aparte es como de la provincia, él vino aquí a la capital a ganar, ¿cachai? A darlo todo, y en vez de eso, la presi en cambio lo echa. Entonces, en verdad, me da pena. Estar sin pega, ¿cierto que es duro estar sin pega? ¿No te da pena, Peñalillo, Enrique Barra? No te da pena, no te da pena. Llamemos, llamemos... Palacio de la Moneda, buenos días. Hola, muy buenos días. Quisiéramos hablar con el ministro, con el ex ministro Peñalillo, por favor. Estamos llamando al programa republicano de FM Tiempo. Espera un momento. Gracias. Ay, me van a comunicar, ¿en serio? Qué susto, tú debes hablar, tú debes hablar. No saco pecho de los... Aló. Muy buenos días. Buenos días. Usted habla con Jorge Pomar y Marcela del Valle del programa republicanos de FM Tiempo, y quisiéramos hablar con el ex ministro Peñalillo. Quisiéramos ofrecerle un pitutito aquí en el programa. ¿Ya se habrá ido y recogió las cositas? Ya se fue de aquí, ya sí. Ya se va a ir a comunicarlo. Pucha. Pucha, y usted no sabe si de otra radio lo han llamado ya. No lo sé, a ver, espérame un segundo. A ver, ya está. ¿Puedo estar bien? A ver. Hola. Espérame un segundito. Gracias, gracias. ¿Y esta música de bueno para esperar en la moneda? Oye, así estamos, así estamos. Chile, un país diferente. Chile, un país como tú, que quiere ser como yo, esperando a los ministros. Sí, ¿cómo es? Espérate que va a llegar el notizador. Lo sigo. Subamos las encuestas. Jorge, ahora duerme. Subamos las encuestas. Ahora cómete esta cebolla. Cómete este ministro. Cómete este de acá. Yo creo que nos va a dejar esperando. Lo es, creo. Dijeron, me quieren agarrar pa'l... ¿Aló? Ah, ¿no puedo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Te pido un favor? Llama al 2690-4245. 2690-4245. Ya. Oiga, sigue usted muy amable. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a Dios. ¿Rafa, anotaste? Oye, ¿anotaste, Rafa? Vamos a llamar, ¿eh? Vamos a llamar. Espera, espera. 0, 2, 2, 6, 90. ¿Qué más? ¿Cómo seguía? 4245. Listo. A ver, vamos a llamar. Capaz que no salga a Lope de ahí. A ver, dale. Estoy llamando. ¿Suena? Ahí. Gabinete, buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Pomar y estoy con Marcela del Valle llamando al programa Republicanos de FM Tiempo. Quisiéramos saber si el exministro Peñalillo aún está ahí. Tenemos algo muy importante que hablar con él. O tal vez ya recogió las cositas, ¿no? No, no sé. Va a tener, me van a hacer una fiesta despedida. Espérame, por favor, un segundo. Supongo que lo tienes, nos estás transmitiendo la conversación, me estás llamando, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ya, ok, esperemos un segundo. Dale, espero. Las opiniones vertidas en este programa son responsables ya de quienes las emiten. Yo me voy a quedar. Soy que me sale Peñalillo. En verdad lo fresco pega para que se venga. Por buena onda. Porque esto demuestra que ahora es una persona cercana. Y uno lo lleva por teléfono. ¿Por qué te va a contestar el teléfono? Pero ¿cuántas veces, cuántas veces podés llamar? ¿Aló? Aló. La jefa de prensa me indica que no están dando entrevistas. Ay, qué pena. Oiga, ¿y le puede dejar mi mail? Nosotros le queremos ofrecer participar en un programa de radio. Que sea panelista de aquí, de republicanos. Mándalo un mail a la jefa de prensa. ¿Y me da el mail? A la jefa de comunicaciones. Pejarpa. Pejarpa. Arroba interior.covcorta.cl Arroba interior.gov.cl Listo, con ella. Oiga, y usted. Punto cov, claro. ¿Cuánto cree que nos cobrará Peñalillo por ser panelista del programa? ¿Me estás haciendo la joda por teléfono? No, 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 no. No, queremos, queremos, estamos preguntando en serio. Nosotros lo queremos echar de manera. No, es que no es, no es en serio. O sea, si tú estás llamando después de que un ministro se va de la moneda, estás llamando, estás preguntando eso, estás haciendo una joda. No. Manda un mail formalmente y comunícate con la jefa de comunicaciones como corresponde. Oiga, pero no se moleste. Que estés muy bien. Hasta luego, que tengas buen día. Tómese un mail y paz. Ay, pero ¿por qué se enojó? Si yo le quiero ofrecer en serio la pega, Peñalillo. Ese teléfono, mamá, me iba a poner histérica. Pero cachai que, cachai que. Pero cachai que no son tan buenas personas. La gente dice que no es un gobierno cercano, uno llama y te contestan en gabinete, ¿cuál es el problema? Pero obvio que tienen que contestar. Como si uno llama al almacén de Don Lucho y te contesta a Don Lucho. Un poquito más y me contesta Peñalillo. Ya, mientras voy, mientras vamos a mandar el mail a la jefa de prensa para ofrecerle pega a... Espera, te están llamando a usted. Aló. Aló. Aló, habla Peñalillo, ¿me estáis haciendo una joda? Aló. Aló. Hola, ¿con quién hablamos? Carlos. Hola, Carlos. Recién escuché toda la conversación que hicieron a la secretaria esta. Si esta chica que es secretaria, que se supone ahí, y es tan prepotente como se escuchó, ¿qué más queda para todos estos pelotudos, estos políticos? ¿Se dan cuenta? Exactamente, yo opino lo mismo. Ese es el tema. Saludos. Gracias por te presentes. Gracias, un beso. Chao, Carlos. La gente me defiende. Si me atacaron. Aló. Me atacaron gratuitamente. Aló. Hola. Hola, aquí estoy con Mario. ¿Cómo estás, Mario? Aquí, pues, escuchando el programa acá en la rica. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece todo esto que está pasando? Eh, nada, mira, encuentro que el ex-ministro Peñalillo. ¿Qué pasó? La censura. La censura. ¿Aló? Hola, chiquillos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Con quién hablamos? Tito. ¿Con quién, perdón? Tito. Tito, ¿cómo estás? Bien, buen día. Oye, ¿también me voy a retar, Tito? Mira, no, más que retarte sería interesante que tú pudieras hacer la entrevista a Peñalillo y que te responda lo que no lo respondió a nadie el día de la mañana. Porque todos querían hacerle la pregunta, pero salió cualquier apoyo, que venía de una clase media baja, que era un tipo de esfuerzo. Cuando tú vayas a buscar una pega a cualquier otra parte y te llaman a tu empleador anterior y tú te pegaron la pata en el foto por malo. Yo quería pedir referencia, además. Claro, mínimo. Quería pedir referencia. Exacto. Te aseguro que no te dan la pega. Te lo aseguro, porque a mí me pasó muchas veces. ¿Ya? Y te aseguro que no te dan la pega. ¿Por qué tú le estás consiguiendo pega a un tipo que lo están echando? Primero por mentiroso y segundo por malo. Claro. No le dis pega, guapo. Porque tú le das pega y yo hago un bocópolis y no escuchamos más este programa. Pero si la gente tiene... Gracias, Tito. Es una broma, Tito. La gente tiene derecho a reivindicarse si Peñalillo... Igual. No, no. Debe ser el chete de salir. Imagínense salir a tomar unos... Aló. ¡Buena, Peña! ¡Rájate con otro! Aló. Buenos días. ¿Con quién hablamos? El programa republicano de FM Tiempo. Sí. Claro. Hola, el señor Pomar y la Cinta del Valle. Sí. ¿Nosotros con quién hablamos? Llamo de segundo piso al departamento de comunicaciones de La Moneda. Ah, ya está. Y queríamos ofrecerle un trabajito. Tengo un puesto de guía de La Moneda para un profesor de historia. ¿Ya? Y también para una promotora y necesito la Cinta del Valle. ¿Es posible que ustedes podrían ir para allá? ¡Para una promotora! ¡Con el currículum! Por favor, mándenos un correo a joda arroba la moneda punto cl. ¡Gracias! Un besito, chao. Oye, igual me iría a trabajar de promotora. Imagínate, ahí estáis con unos canapés. Aquí voy para allá, cabro. ¿Cuánto hago? Pasa a Burgo, tacar al canapé y te pega un piñiscón. ¡Aló! Buenos días. Buenos días. Soy el ministro y estoy camino a impuestos internos. Oh. Un besito que le vaya súper bien. Uy, pero viste, ahora me bastante ofrece la promotora. Aló, buenos días. Buenos días. Tengo una llamada perdida de este teléfono. Sí, cuénteme nomás. Mire, mi nombre es Rodrigo Peña y Lillo. ¿Qué Rodrigo? No, no, eh, 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 ya. Ya, oiga, necesito pedir referencia suya. Oye, pero, ¿qué? ¿Aló? 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 ¿Hola? ¿Rodrigo? Sí, también Rodrigo. Oiga, necesito pedir referencia suya. Peña y Lillo. Ah, chucho, ya. Oye, en relación a lo que estáis diciendo delante del Dávalo, que cualquiera tuviera la oportunidad de embolsarse 2.500 millones. No, se tienta, dije yo, se tienta. Yo no he dicho eso. Oye, se tienta, pero atenta a las consecuencias. Por supuesto. Tú te puedes encontrar una bicicleta en la calle, te puedes encontrar cualquier cosa. Exactamente. Y si te lo llevas, atenta a las consecuencias, papito. Sí, opino lo mismo, opino lo mismo, Rodrigo. Listo, papito. Un besito. Listo, papito. Y la última llamada. ¿Aló? Marcela. Sí. Tú me tientas. Ya. Qué amor. Qué amor. Qué amor. Ya, vamos... Voy a buscar de nuevo el teléfono de Peñel y yo lo voy a buscar. ¿Lo voy a volver a buscar? ¿Vamos a volver a llamar? Voy a buscar, voy a buscar. No, vamos a llamar ahora. ¿Se supone que llamar ahora no? No, vamos, llamemos Lizalde ahora. ¿Llamemos Lizalde a la... ¿Al mismo lugar? No, pues al gabinete de... Al gabinete de Lizalde. Al gabinete de Lizalde. ¡Pumar! Y Lizalde, si llamamos ahora Lizalde... ¿Llamemos? Porque Lizalde era vocero, entonces se debe manejar con los micrófonos, ¿no es cierto? Ya, tenéis que preguntar por... Porque es el mismo número del Palacio de la Moneda. Entonces tenéis que preguntar por Segegov. Segegov. Sí, que te deriven a Segegov. Secretaría General... ¿Tú crees que lo puede hacer bien? Secretaría General de Gobierno. Segegov, acuérdate. Ya, espérate. Yo debería hablar tú, que eres más... No, porque ya me cachas la voz. Llama tú a Segegov. ¿De nuevo? ¿Vamos a llamar el mismo número? No. Yo no voy a hablar. No, pero si no hay interior, no es interior. Palacio de la Moneda, buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Quisiera hablar con Segegov. ¿Aló? Me empezáis a caletear. Ya, pero contéstale, po. Empezaste a caletear y no pude controlarme. Si no te van a hacer nada, po. Soy mamona. Pregunta por Segegov, nomás. Pero si no los contestas. No, dile, pregúntale. Estoy llamando, quiero hablar con Segegov. Eso es todo. Rafa, tenés que bajar la música y no cachas. Sí, porque... Palacio de la Moneda, buenos días. Buenos días, quería hablar con Segegov. ¿Con quién? ¿Con Segegov? ¿Pero con quién? Prensa. ¿Prensa es Secretaria General de Gobierno? Sí. Momentito. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Quisiéramos hablar con el exministro Elizalde? No, el día no lo ubica acá. Oh, ¿y dónde lo podría ubicar? No tengo idea. No, yo no tengo contacto con él. Queríamos ofrecerle un pitutito aquí en la radio, ahora que está sin pega. ¿Usted cree que será posible? Difícil. ¿Y algún mail donde podamos llamar a este caballero? ¿Cuánto cree que está cobrando ahora? ¿Perdón? ¿Cuánto cree que estará cobrando ahora que le van a haber bajado los bonos un poco? No sé, ¿me está hablando en serio? Sí, pues en serio. No, no tengo información de la que usted me está solicitando. Ya, ¿y dónde podría yo ubicarlo? Porque en serio, ¿yo le quiero ofrecer una peguita? No, la verdad es que no sé. Pucha, pero no sabe si se fue de vacaciones, si se sabe, le van a hacer una fiesta de despedida. A ver, denme un segundito, por favor. Ya, listo. No hay música para esperar ahora. Tengo miedo, tengo miedo. Del poder. Tengo miedo. ¿Hay un autónegro, Fer? Ya, mientras esperamos al ministro Lizalde, va a venir la Mechita dentro de mí. Eso. Mechita, ¿de qué vamos a hablar? ¿Estás preparada? ¿De qué vamos a hablar, Mechita? ¿De qué vamos a hablar, Mechita? ¿De qué? ¿De qué? ¿Del mal olor de los pies? Después de todo esto, después de esta mañana tan olorosita, vamos a hablar del mal olor a los pies. ¿Cómo combatirlo con la presidenta y con los nuevos ministros? Eso. ¿Se lo tienen olor a pata? No, para nada. Porque vienen, se bañaron tempranito, se echaron talco. ¿Cómo se llama el producto? Se perfumaron, peñailillos. Dive, droll y cera. El gel. Eso. No, vienen impecables. ¿Te echaste eso a las mineras? Sí.